Música Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría si me queda en la mitad Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de verdad Aún no es tarde pero así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Y tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá